Un sueño profundo, despertaste hoy, la última lágrima por tu cara dormido. Y lo que no fue, ya nunca será, cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol, abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso, de una falsa mujer, quedaste en offside, y empezaste a perder. Y los amigos, que la fama te dio, todo, todo, desapareció. Y muy lentamente, se desenredó, la tira araña, de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol. Algo bueno, para tu corazón. La gloria fue el beso, de una falsa mujer. Quedaste en offside, y empezaste a perder. Y los amigos, que la fama te dio, todo, 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 desapareció. Y abre tus ojos, que ya sale el sol, y abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. Siempre hay otra oportunidad. Siempre hay otra oportunidad.